hola amigos de youtube soy yo ultima y de juego bueno les tengo una noticia sobre devils notebook que la serie va a quedar cancelada ya no se va a hacer mas serie y bueno pues los motivos es porque pues tres motivos que falta de dinero no hay tanta audiencia y cosas personales entre los los presentadores asi que pues la serie queda cancelada no hay nada mas que hacer este pero no se preocupen dos veinte anison y nuestros ayudantes que son como cincuenta personas en la produccion nos van a ayudar vamos a ver que no les va a sacar mas cosas esto es la unica serie que no se va a cancelar sera este la de creo que la dimensión 3 si dos veinte anison bien que si se va a cancelar ahi no me acuerdo ahi bueno en este momento no se acuerda pero unas series se van a cancelar todas las series excepto una y vamos a subir puros este promos puras esas cosas seria mas divertido mas entretenido y bueno espero que lo disfruten porque pues como veran ya casi no hay audiencia y bueno esto fue todo nos vemos a la proxima bye pataza ninja no tengo idea estilo de arena youtube bolas de arena ya ya pfff ya ya